Tres personas, dos hombres y una mujer resultaron con lesiones importantes al sufrir un accidente de tránsito en la comunidad de Pocora de Guasimo Limón. Por razones que se desconocen, el chofer del automóvil, que dio el control del mismo, se salieron de la ruta 32 y cayeron en el cauce del río Dos Novillos. De lo fuerte del impacto, tras caer de una altura de unos 15 metros, los ocupantes del automóvil quedaron prensados dentro del carro. Los cuerpos de rescate, utilizando equipo hidráulico, trabajaron a fondo durante más de 40 minutos para poder liberarlos. Se nos informaron de un vehículo que se va a las largas en el río. Efectivamente, se abordan dentro del vehículo tres pacientes, de los cuales dos se encontraban prensados. Se utilizó equipo hidráulico por parte de bomberos Cruz Roja y Fuerza Pública. Se extraen los niños y se trasladan a los hospitales de Guatiles en una categoría roja. Luego de sacar a los tres heridos hasta donde estaban las ambulancias, estos fueron llevados de forma inmediata al hospital de Guatiles en una condición muy delicada.